Bien, pues ahora, por supuesto, estará entrando más o menos una cuarta parte de la gente que ha entrado. Pero, pues seguramente, como van a pasar unas semanas, vaya avanzando la temporada vacacional, no habrá más que las semanas están cumpliéndose todo. Fue una de las aventuras más complicadas, desde que Carlos lo supo, porque hay que llevar todo, porque es complejo llevar las cosas a cada uno, el agua, los insumos, la satisfacción, pero, bueno, al final ya que se pudo hacer, y pues ya, ya estamos. ¿Cómo cuántas personas se calcula que les ha imaginado? Están ingresando entre 70 y 120 personas por día. ¿Cuántos son los museos que están ya abiertos? Todos, los cuatro museos de vida. ¿Cuántos? El museo de Arqueología Maya Fuerte de San Miguel, el museo de Arqueología Supercarga Fuerte de San José del Alto, el museo de Arqueología Maya de San Miguel. Alc�� de la clara Gallar de la nước. R начинаo avanzar con cang Virginia alumín. RIO